Muchísimas especies sufren en los océanos, algunas por culpa de la contaminación y otras por culpa de la pesca indiscriminada. En cambio, otras especies no ven reducida su población a través de los años, como es el caso de los delfines mulares. ¿Pero sabes cuál es la razón para que esto sea así? Es gracias al vínculo que se ha formado entre los delfines y los humanos, a raíz de delfinarios, documentales, películas y series de televisión como Flipper. Todo este conjunto ha permitido demostrar lo inteligentes y entrañables que pueden llegar a ser estos animales. Este es uno de los pilares de los zoológicos modernos, crear conciencia en los visitantes, para que sean portavoces de la importancia de proteger la biodiversidad del mundo y que estén al tanto de las amenazas que sufren a diario las poblaciones de un gran número de especies. Apoya a los zoológicos modernos como Loro Parque y forma parte de ese grupo de personas que deciden cambiar sus acciones para proteger el planeta. ¿Y tú, cómo has ayudado al planeta hoy?